A partir de julio, las jubilaciones y pensiones se van a movilizar con el índice de precios del consumidor. No a partir de abril como se pensaba, sino que el decreto empieza vigencia a partir de julio. Pero ¿qué pasa de acá hasta julio? En abril va a haber un aumento del 12,5% de una recomposición para lo atrasado, pero ya además van a empezar a aplicar la movilidad de la inflación a cuenta del aumento que en junio tienen que dar con la ley vigente. Es un poco complicado explicar, pero para pasarlo en limpio, te digo que en abril la mínima va a ser de 204.000 pesos. Y eso no se va a modificar, porque en el bono queda incluido el aumento del 12,5% para todos los jubilados y del 13,2% que es la inflación. Con lo cual, los de la mínima van a quedar en 204.000 pesos, porque no se calcula sobre el bono en los porcentajes. El resto de los jubilados, los que ganen más de 204.000 pesos, van a tener el aumento del 12,5% por única vez, totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que en los últimos meses, en el último trimestre, la inflación fue más del 50%. Y también la inflación de febrero, que se aplica por primera vez, que dio el 13,2%. Después, en mayo va a haber otra recomposición por el índice de inflación, y en junio también otra recomposición por el índice de inflación. Todo a cuenta del aumento trimestral que tienen que dar en junio por las remuneraciones y la recaudación. Y a partir de julio, sí, se empalma solo con movilidad, por inflación. La idea del gobierno es que en el segundo semestre la inflación baje, baje a un dígito, las remuneraciones se empiecen a recomponer, con lo cual, como ha pasado siempre, la modificación que van a hacer de la ley no va a terminar beneficiando, sino va a terminar perjudicando a los jubilados, porque según pienso yo, para diciembre la ley vigente les va a terminar dando, si siguiera vigente les va a terminar dando un aumento superior a lo que en definitiva van a cobrar por inflación. Si el plan del gobierno sale bien, esperemos que salga bien, la inflación baja y las remuneraciones aumenten, pero en definitiva, si el aumento por inflación de los jubilados debía haber sido hace un año, no ahora. O recomponer los haberes, por lo menos un 50, un 60%, que es lo que han perdido en los últimos meses. En los últimos cuatro años la pérdida es superior.